Encioso y orgulloso de presentar mi primera obra de teatro que está íntegramente escrita por mí, dirigida por mí, El amor sos vos. ¿Cómo nace esta obra? Esta obra nace a partir de mi disco solista que lancé el año pasado, Amántico, y cada canción es un disparador para un tema en concreto, ¿no? Es como una charla TED, el espectáculo, que está atravesada por todas las disciplinas que hago, Mimo, Mascara Neutra, Burlesco, Comedia del Arte, recito Shakespeare, recito Lope de Vega, y de alguna manera les comparto experiencias dentro de mi mundo humilde, amoroso, para que puedan soliviarles algunas almas. ¿En qué momento nace la necesidad de escribir un guión como para llevar ese disco a las tablas o al teatro? ¿En qué momento? Sí, ¿no venías escribiendo guiones y...? No, 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 todo lo que hago es súbito, muy pocas cosas las pienso, como el próximo disco, que te decía más temprano que el próximo disco va a salir el año que viene, pero bueno, no me he dedicado. El amor sos vos fue un vómito de mi alma, una cosa así, ¿entendés? ¿En orden de prioridades, cantante o actor, actor, cantante? No, 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 no soy un artista entretenedor, que entre otras cosas actúa, canta, pinta, no hace nada. O sea, ¿y las pinturas dónde pintan? Sí, hice una exposición en el Centro Cultural Recoleta hace dos años, y después de esa exposición, de esa colección de cuadros, hice remeras. Y, ¿ves? Remera. Y tengo mi marca para en algún momento hacer objetos, ropa.